¿Qué tal amigos autobuceros? ¿Cómo están? Cientos bienvenidos a un nuevo vídeo desde aquí, desde el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En esta ocasión, como ya es costumbre, tenemos un vídeo de autobuses, en específico también de una terminal muy especial, bastante grandecita lo que podemos ver de aquí, de este aeropuerto, y te vamos a mostrar a qué destinos puedes llegar saliendo desde aquí de esta terminal que está dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que por favor, acompáñame. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos podemos transportar a muchos lugares aledaños a este lugar, al igual que varios puntos dentro de la Ciudad de México. En este vídeo conoceremos primero las instalaciones de la terminal de autobuses dentro del aeropuerto y también las líneas que llegan aquí, al igual que los destinos que cubren, para que sepas cómo llegar al AIFA y en caso de que llegues a este aeropuerto, sepas cómo llegar a tu destino desde aquí. Aquí está la salida de la puerta número 5 y en puro enfrente se van a encontrar, aquí a mis espaldas está, este pasillito que los va a llevar directo a la terminal de autobuses para que se enteren de todos los destinos y las líneas que llegan a este aeropuerto y cuáles son los destinos a donde ellos van a operar. Caminamos por este pasillo y a nuestra derecha nos toparemos con la entrada a la estación del tren suburbano, pero por aquí también accesamos a la terminal de autobuses del AIFA. Una vez que hemos entrado a la estación del tren suburbano, tenemos que bajar, cruzar subterráneamente la vialidad que está aquí arriba de nosotros y subir de nuevo estas escaleras porque la terminal de autobuses se encuentra aquí enfrente. Y ya merodeando por aquí por las inmediaciones de la terminal de autobuses del aeropuerto AIFA, pues nos vamos encontrando con unos espacios que evidentemente me imagino que a futuro van a ser locales comerciales. Todavía falta hacer más y más promoción de este aeropuerto para que próximamente más empresas tanto de comercio como evidentemente líneas de autobuses lleguen y se pongan aquí a vender sus boletos, sus productos para que eso se llene muchísimo. Estoy seguro que tarde que temprano pues vamos a tener una gran afluencia de pasajeros aquí en este aeropuerto. Aquí a mis espaldas amigos nos podemos encontrar con el área de taquillas para poder adquirir nuestros boletos para los autobuses a cualquiera de los variados destinos a las afueras y dentro de la Ciudad de México. Les voy a mostrar todas las líneas que llegan a esta terminal del aeropuerto y que no les quepa ninguna duda sobre cómo llegar sano y salvo y de la manera más rápida y eficaz a su destino. También tenemos un pequeño detalle con este terminal evidentemente porque es nueva la acaban de inaugurar el día de ayer y es que no todas las líneas están al 100% montadas ya en sus mostradores como debería de ser. Por supuesto que periódicamente lo van a estar haciendo tarde que temprano pero por el momento las ventas preferiblemente son en línea así que te metes a la página de la de la línea de autobuses que vas a utilizar de tu preferencia, eliges tu destino origen y destino y con eso puedes abordar los autobuses. Una vez que los mostradores estén 100% instalados vas a poder llegar como si fuera una central de autobuses común y corriente. Llegas, pides tu destino, te venden el boleto y se acabó el tema. En esta parte de aquí amigos vemos las taquillas donde van a estar instaladas líneas como Ómnibus de México. Aquí vemos dónde va a estar próximamente autobuses Estrella Roja de Puebla en su servicio evidentemente de aeropuerto entre Puebla y la Ciudad de México. Aquí vamos a tener a Caminante en su servicio aerocaminante. Aquí podemos ver en este display que tienen aquí todos sus destinos, horarios y precios establecidos. Acá en esta parte tenemos a Grupo Aers con su marca Costaline. Ya va un poco avanzado. Falta varias cosas evidentemente pero tarde que temprano vamos a ver a Costaline llegar aquí al Alfa. Una de las líneas que ya está establecida casi al 100% es ETN. Podemos comprar nuestros boletos ahí mismo. También autovías y Pegaso que son del Grupo Herradura de Occidente y también el famoso Grupo Mobility ADO con sus taquillas con la marca ADO Primera. También evidentemente ADO Aeropuerto y también ADO Connect o Conecta y también su servicio de lujo ADO GL que van a destinos como Tuxpan y Poza Rica. Aquí próximamente vamos a tener las taquillas de Primera Plus en sus viajes a Querétaro y a San Juan del Río. Y aquí de este lado no podemos encontrar al Grupo Pullman de Morelos con su servicio Ejecutivo Dorado el cual tiene un costo actualmente de 500 pesos en su destino a Cuernavaca Terminal Casino. Y más o menos así es amigos por el momento los avances ya funcional. La terminal de autobuses que está aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Faltan obviamente muchísimas cosas eso no lo podemos ocultar pero ya está operacional. También les quiero mostrar aprovechando que el acceso es por este lado. Tenemos para seguridad de todo mundo unos filtros de seguridad con tu mismo boleto pasas por aquí te van a escanear tus cosas vas a pasar por el arco te revisan y no hay mayor problema. Ahora otra amenidad con la que podemos encontrar aquí en este terminal de autobuses del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es esta área de recepción de equipaje como si fuera vaya un aeropuerto evidentemente estamos en un aeropuerto pero esto hace más fácil el proceso de documentación de equipaje vas a llegar aquí documentas tu equipaje lo dejas y el personal de la línea con la que vas a viajar se va a encargar de llevarlo hasta el autobús para que tú no tengas ya ningún problema y así amigos de esa forma tan sencilla es como podemos ingresar aquí ya a el área de espera de nuestro autobús el cual vamos a estar tomando en unos minutos más de hecho esperen la experiencia de viaje parece que nos vamos a ir en una línea que ya muchos me habían pedido así que por favor estén pendientes de esos vídeos y si no se han suscrito por favor suscríbanse al canal para que puedan ver ese vídeo y sean de los primeros en verlo. Algo que me gusta de esta área es que en parte está bien iluminada tenemos bastantes asientos pues muy bueno hay algunas centrales incluso que le batallas para conseguir un asiento y pues aquí evidentemente pues no verdad también algo que es pero de ley tenemos que tener conectores enchufes tanto usb como el enchufe convencional para poder cargar nuestros dispositivos sin ningún problema aquí podemos llegar conectar las cámaras celulares o laptops y podemos trabajar o esperar a que se carguen bien nuestros dispositivos para continuar nuestro viaje la sala de espera es bastante amplia y muy bien iluminada aunque debo decir que a gusto personal se me hizo un poco austero el diseño y además de comentarles que en esta visita aún no estaban en funcionamiento los sanitarios espero pronto terminen con eso especialmente para las personas mayores los ventanales panorámicos son un acierto en mi opinión para ver el movimiento de los buses que poco a poco se integran al servicio de este aeropuerto ahora conoceremos cuáles líneas operan en este terminal y qué destinos podemos viajar desde aquí desde el aifa comenzamos con grupo omnibus de méxico que ofrece salidas desde el aifa a destinos como pachuca huauchinango poza rica tuxpan y finalizando su trayecto en tampico tamaulipas por lo general están mandando estas unidades como la que está llegando el andén un volvo 9 800 nuevecito para el disfrute de los pasajeros uno de los grupos transportistas más grandes del país sin duda es mobility ad o y desde el aeropuerto ofrece salidas a varios destinos con tres modalidades de servicio ad o aeropuerto nos llevará a puebla haciendo escala en paseo destino y finalizando en la central capu de la ciudad en su servicio ad o primera podemos viajar a pachuca en el estado de hidalgo y en el servicio ad o conecta con sprinters nos llevará a indios verdes el aicm terminal 1 y la central tapo de la ciudad de méxico continuando ahora con la versión de lujo de ad o el famoso gl podremos viajar a destinos como villas de pachuca en hidalgo al igual que poza rica y tuxpan conectando al estado de veracruz con el aifa esta ruta al parecer si tiene una buena demanda ya que de todas las que vi en ese día la mayoría de pasajeros viajó en ese autobús grupo toluca también presente en el aeropuerto con dos tipos de servicio como el clásico aerocaminante en dirección a toluca terminal toyocán con autobuses volvo 9 800 y en su servicio de sprinter conectarás a patio santa fe el agente independencia en reforma y terminal observatorio de la ciudad de méxico nosotros ya lo probamos así que si no han visto ese review los invito a que pasen a verlo con nuestro amigo rodrigo ibarra la verdad no la pasamos re bien no puede faltar uno de los autobuses más elegantes a opinión personal el famoso hostia roja aeropuerto que solamente ofrece salidas a puebla con escala en paseo destino y finalizando su trayecto en la terminal capu esta unidad definitivamente es una de las mejores a gusto personal me gusta muchísimo su diseño de pintura y espero que muy pronto podamos viajar en este servicio hasta la ciudad de puebla o en cualquiera de los otros destinos que ofrezcan la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de probarlo el día de hoy pero bueno por unas dificultades para la compra del boleto tuve que optar por una línea que van a ver más adelante en un siguiente vídeo y espero que les guste los aeropuertos no serían lo mismo sin el único ejecutivo dorado del grupo pullman de morelos con destino a la ciudad de la eterna primavera cuerna vaca en su terminal casino por tan solo 500 pesitos por supuesto que el grupo estrella blanca no se puede quedar atrás aquí en el aifa y ofrece salidas a la ciudad de pachuca en el estado de hidalgo en estos volvo 9 800 y marco polo paradiso grupo y amsa te lleva con el viva bus desde la central del sur y la central del norte al aifa y viceversa para mayor facilidad de los pasajeros también con su línea de lujo etn ofrece viajes desde el aifa a la ciudad de querétaro con esto etn se une a la competencia por los viajes a querétaro desde el aifa grupo aers sorprendió al lanzar su ruta desde acapulco al aifa y viceversa con su marca costa line plus una excelente opción para llegar a la playa desde aquí grupo herradura de occidente abre rutas desde el aifa a filotepec y atlacomulco con su marca pegaso o en su defecto alguna otra marca del grupo y en un futuro pueden abrir rutas a morelia conexión de estrella blanca también ofrece viajes a la central del norte con los siguientes horarios para conectarte fácil y rápido a cualquier parte cercana de la ciudad de méxico omnibus de tizayuca con salidas a indios verdes y viceversa para mayor conectividad primera plus ofrece salidas a querétaro y también en san juan del río en los siguientes horarios por el momento y por último amigos les quiero comentar un servicio peculiar conocido como ebus que conecta puntos estratégicos de la ciudad de méxico como lo es el world trade center fort cuautitlan y el mundo e con unidades marco polo y camionetas sprinter ok amigos pues aquí en el área de los andenes los voy a mostrar más o menos cómo está el movimiento que tienen que hacer todos los autobuses al llegar aquí esta área de aquí pues es el área de abordaje de salidas como ya les he mencionado anteriormente tenemos un total de seis espacios de seis andenes para estacionar los autobuses en este momento ya acaba de llegar un futura selectiva con destino a la ciudad de pachuca en el estado de hidalgo muy bonito por cierto y caminando un poco más para acá está este camino que va por aquí aquí tienen que mirar los autobuses vienen por esta esta pequeña callecita si le podemos llamar así y acá es por el lado donde van a ingresar todos los autobuses que vienen de cualquier ciudad hasta el aeropuerto van a venir por esta parte rodean por aquí y se van a meter de este lado ahí donde está apuntando mi dedo ahí van a mirar y en cualquiera de estos seis andenes es donde van a poder descargar a los pasajeros que vengan a tomar un vuelo de salida aquí en el aeropuerto internacional felipe ángeles amigos por favor si les está gustando este vídeo y estas aventuras aquí en el aeropuerto internacional felipe ángeles por favor no duden en suscribirse a este canal que gracias a su apoyo nosotros seguimos creciendo ya casi estamos a punto de llegar a la gran meta de 100 mil suscriptores en este canal muchísimas gracias de antemano por todo su apoyo la verdad es que ustedes son increíbles y pongan su comentario aquí abajito que con mucho gusto los vamos a leer y a los que podamos responder pues adelante ahora amigos suponiendo que vengo llegando aquí al aeropuerto evidentemente me van a dejar en esta área y lo que tengo que hacer es llegar por esta puertecita aquí nos da la bienvenida el logo del aeropuerto se abre la puerta y listo nada más es caminar por este lado bajamos las escaleras cruzamos subterráneamente la calle que atraviesa volvemos a subir y ya estamos en la terminal para poder tomar nuestro vuelo evidentemente aquí tenemos señal ética que nos va a ayudar a llegar más fácil a cualquiera de nuestro destino sin tener ningún problema aparte aquí en este aeropuerto internacional también no solamente contamos con transporte de autobús foráneo sino también con el famoso mexibus y el tren suburbano para tener mayor conectividad en este aeropuerto muchísimas gracias amigos por llegar hasta esta parte del vídeo recuerden que si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos en redes sociales para que sepan cómo llegar a este aeropuerto que cuenta con muchísimas opciones y precios relativamente bajos para que no le batallen suscríbete para más vídeos en este canal y nos vemos en la siguiente aventura mi nombre es manuel granados saludos y cuídensemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!